Gracias, muy buenas, ¿cómo estás? Nosotros desde la Universidad Antonio Nariño tenemos la misión de abordar la investigación formativa y no formativa. Hemos intentado desarrollar desde esa investigación no formativa, es que los estudiantes de los diferentes programas que tiene la universidad puedan tener un proceso de formación en investigación que también tenga una proyección hacia la parte social. Entonces, desde la Facultad de Odontología, específicamente para la cual yo trabajo, hemos realizado algunas investigaciones tratando de vincular a pacientes de la tercera edad, a niños y adultos con problemas a nivel oral. Específicamente nosotros nos enfocamos en la parte de microbiología oral, donde hemos venido desarrollando algunos trabajos de investigación. La intención es también desde lo no formativo, es decir, la continuidad de aquellos estudiantes que ya han egresado al programa puedan vincularse a través de un proceso de investigación dentro de la universidad. La universidad tiene un programa que se llama Jóven Investigador, algo pues análogo a Colciencias, en el cual permite que el estudiante apenas se gradúe, pueda vincularse a nosotros a través de un proceso de investigación y recibe pues un reconocimiento económico por uno o máximo dos meses. Específicamente nosotros estamos trabajando con infecciones orofaciales, lo que tiene que ver con infecciones micóticas y bacterianas. En este momento trabajamos con lo que es la evaluación de metabolitos secundarios a partir de plantas que puedan servir como estrategias no farmacológicas para poder combatir, digamos, estas infecciones. Nosotros dentro de ese programa también queremos vincularnos un poco con la parte de los colegios, entonces tenemos la idea de montar un pequeño programa que se llama Semilleros de Investigación para niños escolares, en la cual queremos utilizar toda la información que nos pueden brindar esos niños que están vinculados a escuelas rurales acerca de las plantas que utilicen culturalmente para ciertas infecciones, poder traerlos a la universidad y mostrarles cómo se hace todo el análisis taxonómico de las plantas y cómo se hace el estudio para encontrar esos metabolitos y que puedan ser utilizados como antimicóticos. Bueno, son temas que de pronto no se conocen en las regiones de los trabajos que se hacen al interior de la universidad. ¿Por qué no se hace más explícito? ¿Por qué no se cuenta más? Pues porque es una contribución que le están haciendo al desarrollo social del departamento. Sí, claro. Nosotros realmente somos una facultad joven. Hemos venido trabajando de hace ya tres años en el cual pues hay un programa que lanzamos desde la universidad que se llama La UAN se toma el Quindío. Entonces la intención es hacer algunas brigadas desde lo psicológico, desde lo odontológico dentro de cada uno de estos municipios e ir haciendo el acercamiento con las diferentes instituciones para poder vincularnos con ellos, que nos conozcan un poquito porque pues la universidad estratégicamente está ubicada en las afueras de Armenia. Entonces hay muchas personas que de pronto no conocen mucho de los programas y lo que hacemos. Pero la intención es poder llegar a todos ellos, mostrarles que desde la parte de tanto de la facultad o del programa de psicología y de odontología podemos contribuir pues como algunas problemáticas que se encuentran dentro de la región y pues esa es como nuestra intención. ¿Es difícil realizar un doctorado? ¿Es difícil extenderse más allá de un proceso de profesionalización? ¿Y esto pues como un consejo para los jóvenes que están en su proceso formativo superior? Pues yo creo que ahorita es una cuestión de ser perseverante. En este momento, por ejemplo, la misma nuestra universidad para aquellos docentes e incluso en algunas ocasiones para los estudiantes se abren algunas convocatorias. Hay una figura que tiene la Universidad Antonio Nariño que se llama el PEPAN, que es el Plan de Formación de Alto Nivel en el cual los docentes se presentan y se hace la financiación pues de su formación de posgrado. En este momento nosotros desde la facultad de odontología tenemos al doctor Jorge Eliezer Patiño, el es odontólogo cirujano oral, que está terminando, creo que termina al final de este año, en diciembre, su maestría en ciencias odontológicas en la Universidad de Antioquia. Eso fue pues por este programa PEPAN que lo financió la universidad. Entonces es la intención como de la universidad formar y contribuir al desarrollo académico de los docentes, obviamente para contribuir al desarrollo de la investigación, creo que será nuestro primer odontólogo con maestría incluso en la región y pues la intención es que venga a fortalecer los procesos de investigación. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por todo.